Primero contanos un poquito bien de lo tuyo, cómo incursionaste dentro del mundo del masaje. Contanos esto que nos contabas hoy, cómo se manejaban en tu país, la diferencia que tenemos con los profesionales de acá, de Argentina, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Cristian Márquez y soy licenciado específicamente en fisioterapia. La diferencia entre el nombre de las dos carreras en Venezuela y acá es más que todo el nombre. Porque podemos decir que en teoría los mismos contenidos, las mismas materias, las mismas prácticas son las que siempre vemos. Pero una gran diferencia es que, por ejemplo, el kinesiólogo, el licenciado en fisioterapia en Venezuela, donde yo egresé, utiliza mucho lo que es las técnicas manuales. Las técnicas manuales abarcando todo, desde el área neurológica, ortopédica, traumatológica, todos los diferentes ámbitos que se pueden abarcar. Y la parte de aparatología, nosotros lo llamamos agentes físicos, llámese TENS, corriente, magneto, toda esa amplia gama de electroterapia y demás agentes físicos, los utilizamos como una segunda opción. Y es por eso que cuando yo llego acá, me llama la atención incursionarme en la parte de, o en escuelas de masaje, como para también portar mi granito de arena o un poco de mis conocimientos a los masajistas acá presentes. Pero sí, básicamente es eso, la fisioterapia, de hecho, si desglosamos la palabra fisioterapia, es terapia física, que abarca todo lo que sería siendo las técnicas manuales más la prescripción del ejercicio físico también. Y por ejemplo, acá en Argentina, el título que se obtiene es licenciado en kinesiología y fisiatría. Es decir, el estudio de movimiento corporal humano, que sería la palabra kinesiología, y fisiatría, que sería la terapia física. Eso es un poco para así tener en consideración lo que puede diferenciar en ambas carreras. Pero al final, básicamente, ambos personajes, por decirlo, ambas carreras, van a evaluar, diagnosticar y a prescribir ejercicios de actividad física. Y como elementos complementarios, tenemos las técnicas manuales y la aparatología que comúnmente conocemos. Muchos de acá han sido pacientes de un kinesiólogo y le han colocado que sí su respectivo magneto y toda esa clase de cuestiones, ya la deben de conocer un poco. Y bueno, prácticamente yo tengo aquí en Argentina, ya voy para tres años, y desde este año comencé, desde el año pasado comencé esto de capacitar, de dar clases en compañía de José, con la escuela de Equilibrium, en Euken. Yo soy de Río Negro, pero también puedo viajar a Euken sin ningún problema. Y justo este año también soy estudiante de medicina, aquí en la Universidad del Comau. Para poder perfeccionar. Uno nunca debe dejar de aprender, eso definitivamente. Excelente. Exactamente. Yo digo que nunca es tarde para aprender, y tampoco es excusa no aprender algo nuevo. O sea, por ahí una compañera, una alumna compañera, me dijo que el conocimiento no abarca espacio. Pero, entonces, imagínense, podemos hacer muchas cosas con él. Me encantó y está bueno porque, o sea, esto los tiene que alentar a todos a seguir perfeccionándose, ¿no? Claro, por supuesto. Realmente, el conocimiento va a ser la mejor arma, la mejor técnica, el mejor respaldo que uno pueda tener, la adquisición de conocimiento. Por eso, nunca paren, nunca se conformen con algo, siempre busquen más. Para eso, estamos bastante capacitados para aprender, aplicar, y también compartir. Porque nada sabemos, nada hacemos con un conocimiento adquirido si no lo compartimos. Si los demás no pueden tener la misma capacidad de compartir ese conocimiento, realmente es poco apreciado. Bien, bien. Ahora sí, ya conociendo un poquito más de vos, podemos empezar con la clase. Bien. Bueno, para el día de hoy tengo el pinzamiento glenumeral. Les traigo a conocer el pinzamiento glenumeral con una técnica específica que realmente es muy, tiene sus cuantos tiempos, su bastante tiempo que se creó, que son las técnicas artrocinéticas o también se conocen como artrocinemáticas. Para desgrosar la palabra y se puede entender un poquito, artro obviamente viene de articulación, y cinética viene de movimiento. Entonces, podemos decir que se trata de una técnica que moviliza la articulación. Bien, ya vamos a ver un poquito más eso adelante. Ahí pasó. Antes que nada, y obviamente algo muy principal que hay que conocer para tratar la articulación del hombro, la glenumeral, es su anatomía. Para darles un repaso breve, aquí sabemos que esto que estamos viendo es una vista anterior de la articulación del hombro sin ningún tipo, sin capas musculares que nos obstruyan la vista interna de ella. Principalmente tenemos la unión del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula. Por eso se llama articulación glenumeral. Acá vamos a ver los medios de sucesión pasivo, que son los ligamentos. El hombro, fíjense la cantidad de ligamentos que tienen, ahí los podemos ir señalando. Acá tenemos los coracoclavicular, los transversos superior. Realmente la estabilidad del hombro es perfecta. Lo único imperfecto que podría decirse así, somos como nosotros nos movemos. ¿Bien? Otra cosita que podemos ver acá son estas cositas, estos almohadillas, por así decirlo, azules, que se llaman las bolsas o bursas articulares. Específicamente en la cara anterior tenemos dos. Aquí tenemos la bolsa suacromial. Acá tenemos la bolsa suacromial, que está en el espacio entre la cromium y la cabeza del húmero. Aquí tenemos también en la cara anterior la bolsa suescapular. Esas bursas o bolsas son medios de amortiguación para que los tendones de los músculos, algunos músculos específicos, no friccionen con las superficies óseas. Es decir, es como un colchoncito que existe en la articulación del hombro, en este caso, para evitar la fricción entre tendones. Por otro lado, podemos ver acá que el pinzamiento del hombro específicamente se da en una zona muy concreta, que sería el espacio entre la cromium y la cabeza humeral, justo por debajo de la bolsa suacromial. En muchos casos, como hemos oído hablar mucho, algunos diagnósticos nos pueden decir, ah, mira, tiene lesión del manguito rotador. Ya vamos a ver, cuando nos dicen qué es una lesión del manguito rotador, lo importante y todo lo que abarca ese término, lesión del manguito rotador. Generalmente, los pinzamientos glenumerales se dan por el supraespinoso. El supraespinoso, ya lo vamos a ver en una imagen mejor, pasa por acá debajo, y cuando el hombro sobrepasa los 90 grados de flexión, o sea, cuando hago actividades o movimientos por encima de mi cabeza, por encima de la cabeza de cada uno, se va a generar una fricción continua, donde primero se va a inflamar la bursa, porque es el medio o el colchoncito que nos está haciendo así, como una amortiguación, para que el tendón no sufra tanta lesión. Una vez inflamada la bursa, el paciente va a sentir dolores, molestias, pero no va a ser tan significativo como para parar de hacer la actividad que lo está lesionando. Entonces sigue movilizando, movilizándose por encima, movimientos por encima de la cabeza, y ahí es cuando puede ocurrir dos cosas. Se inflama el tendón automáticamente por el pinzamiento, o si hay algún otro tipo de patologías, llámese artrosis, artritis, o algún otro tipo de lesión, que pueda llegar a desgarrar el tendón. Entonces, al hacer movimientos por encima de la cabeza, repetitivos por largo tiempo, ya teniendo un dolor puntual, voy a inflamar el tendón, que es la famosa tendinitis del supraespinoso, o a desgarrar el tendón, que es el desgarro del supraespinoso. También en muchos casos, el tendón del músculo bíceps, que es el que vemos acá, en la porción larga del bíceps, sabemos que tenemos dos porciones del bíceps, también se ve involucrada en este pinzamiento, pero es muy raro, tiene que ser una lesión bastante significativa. Por otro lado, acá tenemos una vista lateral interna de lo que es el hombro. Acá en esta imagen, a simple vista, les presento el manguito rotador. Realmente, los que decidieron colocarle el nombre fue porque la inserción de los cinco músculos, cuatro o cinco músculos, dependiendo de la biografía que lo digamos, forman un manguito. Si ustedes le den la forma un manguito a todo esto, de verdad que tienen buena observación o imaginación. En lo particular, no le veo ninguna forma específica. Pero bueno, para recordar un poquito, el manguito rotador es la inserción, o es la unión, o es el perímetro de cinco músculos específicos. En la parte superior tendremos el tendón del supraespinoso, que es este que estoy señalando acá. Acompañado por el infraespinoso, toda esta porción de acá, el redondo menor, el subescapular, y algunos libros, no todos, dicen que la porción del bíceps brachial, la porción larga del tendón, también forma parte de los músculos del manguito rotador. Entonces, este es el famoso manguito rotador. Fíjense acá que el supraespinoso está ubicado entre la glenoide de la escápula y el acromio. Entonces, imagínense, cuando yo empiezo a hacer movimientos por encima de mi cabeza repetitivos, este espacio se va a ver disminuido a medida que vamos, o bien sea flexionando el hombro o abduciendo el hombro. Entonces, primeramente, la bursa es la que se va a inflamar, esta que está aquí en azul. Cuando se inflama la bursa, quiere decir que ya eso es como un aviso para decirte, para el hombro, de que mira, algo está mal, por favor, atiéndeme, por así decirlo. Pero muchas veces no se hace caso, y es cuando comienza a empeorar la situación, y comienza a dañarse el tendón del supraespinoso. Fíjense lo próximo que está el tendón del supraespinoso con la porción larga del bíceps, que por eso les digo que muchas veces se ve también involucrado en las lesiones de pinzamiento del hombro. El pinzamiento del hombro también puede estar adjudicado, es porque el acromio tiene cierta disposición en algunas personas. Es decir, puede estar un poquito, acá vamos a suponer que es un acromio normal, por así decirlo, pero algunas personas pueden tener un acromio que se dice que es ganchoso, que va a aumentar, o mejor dicho, disminuir el espacio subacromial. Este espacio lo va a disminuir, haciendo que más rápidamente se friccione o se pince el tendón del supraespinoso. Y como está en el caso más extremo, que necesitan una operación, que son los acromión tipo 3, que son totalmente cerrados hacia abajo, y obviamente rosa y fricciona totalmente todas las estructuras que están por debajo de ese espacio. Entonces, sería una de las formas también de adjudicarle un pinzamiento glenumeral, es por el hecho de que algunas personas pueden nacer con un acromio patológico, por así decirlo. También está el caso de personas que tienen artrosis. Esta articulación, principalmente, que es la cabeza del húmero, empieza a erosionarse en procesos de artrosis. Es decir, se vuelve como rústica, su superficie deja de ser lisa y se vuelve rústica. Entonces, a medida que vamos movilizando el brazo hacia arriba, por encima de la cabeza, esa parte rústica hace que se friccione aún más o comprima de manera más brusca al tendón, tanto al tendón como a la bolsa, su acromial, y se empieza a hacer ese pinzamiento que genera la lesión como ya la conocemos. Entonces, claro con el famoso, porque realmente es famoso, manguito rotador, que cuando nos dice, mira, tiene una lesión del manguito rotador, y uno se tiene que poner a pensar, wow, son cinco músculos, ¿quién está lesionado? Realmente es muy, pero muy, muy difícil imaginarse que los cinco músculos estén lesionados. Realmente sería algún trauma, una lesión traumática muy grande, un golpe, no sé, una caída que impacte directo al brazo, sin embargo, nunca he visto que los cinco tendones se habían lesionado. Por eso hay que poner un poquito, o alertar, o alarmarnos cuando los pacientes nos lleguen, nos dicen, mira, tengo una lesión del manguito rotador. Ok, ¿qué tienes? Eso no me dice nada. Por ahí vi un meme que decía, dolor, doctor, me duele la lumbar. ¿Qué tengo? El doctor le responde, ¿tienes lumbalgia? Y el meme le responde, la persona le pregunta, ¿y qué es lumbalgia? Dolor en espalda. Lo que quiero llegar de que son diagnósticos generalizados. Uno se tiene que tomar la tarea de estudiar, para saber exactamente qué está pasando. De saber qué es la estructura que está lesionada. Por lo menos nos dicen manguito rotador. Ah, bueno, por lo menos ya sé que pueden ser cinco músculos, esto y que lo otro. Si nos dicen dolor de hombro, y ahí sí es más extenso lo que podemos hacer, porque hay casos en los que esta glenoide se desintegra, sí, por así decirlo, se atrofia, eso hace que duele, ocurre una incongruencia articular y empiezan no solamente a lesionarse todos estos tendones, sino también articulaciones más próximas, como sería la acromión clavicular y todas esas. entonces acá tenemos una imagen un poco más realista, por así decirlo, aquí está la cabeza unmeral, el acromión, el supraespinoso, este es el espacio subacromión donde se pinza el supraespinoso cuando hay movimientos repetitivos por encima de la cabeza. No se ve la bursa porque ella tiene gel, por así decirlo, es un líquido sinovial con la que está rellena, por así decirlo, y cuando desintegran así a los cadáveres, porque esto debe ser un cadáver, y hacen el corte, la bursa como que se espicha y desaparece como tal. Aquí tenemos la imagen más realista de algunos músculos, este es tejido de pozo, grasa, y bueno, este es el hombro, se los presento a lo que queríamos llegar. Por otro lado, tenemos los movimientos articulares, son sencillos, vamos a desgrosarlo primeramente con la cintura escapular. La escápula puede hacer un movimiento de elevación, que sería subir los hombros, la escápula asciende y se llama elevación escapular. Cuando hacemos el retorno de elevar los hombros hacia abajo, sería la depresión escapular, que es este segundo dibujito que está acá. Elevación y el retorno, el descenso, es la depresión escapular. No podemos hacer una depresión nosotros mismos porque no es fisiológico en nosotros. Entonces, al retorno de la elevación se le llama depresión escapular. Podemos aducir la escápula, unirlas, cuando queremos sacar pecho, por así decirlo, para enderezarnos, muchas veces lo que hacemos es hacer una aducción escapular. Llevar los hombros al frente sería la abducción escapular, ¿bien? Cuando se separan ambas escápulas. Cuando elevamos los brazos, a partir de 90 grados, voy a decir, aquí están los brazos en línea recta, cuando los llevamos por encima de la cabeza, la escápula empieza una rotación externa. Se dice campanilla externa, rotación externa o báscula externa. Lo que ocurre es que el ángulo inferior de la escápula se va hacia los costados. Como vemos acá, no toda la escápula se dirige hacia los costados, sino que sus ángulos inferiores se van hacia los costados. Y el retorno sería este, cuando bajo los brazos, se dice que es una rotación interna, campanilla interna o báscula interna. No podemos hacer nosotros mismos una rotación interna escapular porque no es fisiológico. Entonces, el retorno de la rotación externa es esta y se llama rotación interna. Y los movimientos fisiológicos que podemos hacer en el hombro, ya los conocemos, que es la flexión, que podría ser aproximadamente hasta 180 grados. Es decir, cuando llevo completo el brazo, la diagonal a la vertical, por así decirlo, son 180 grados. Extensión, abducción, tenemos la aducción. En este caso, dice abducción horizontal, que es llevar la mano sobrepasando la línea del cuerpo como si quisiéramos tocarnos el otro hombro. Y tenemos una rotación externa y el retorno tendría siendo la rotación interna de hombro. Estos son los movimientos fisiológicos que podemos hacer en el hombro. Todos los procesos patológicos, la mayoría de en este caso el pinzamiento del número numeral se va a dar cuando hacemos una abducción, una flexión y una rotación externa. Son los tres movimientos que tenemos que tener en cuenta de que si le ponemos a la persona con dolor de hombro, sí, con una patología del hombro, hacer estos tres movimientos realmente van a ser muy dolorosos para él, para ella, como sea. Y va a va a poner en evidencia de que algunos tendones del manguito rotador, algunos, pueden estar lesionados con estos tres movimientos, flexión, aducción, rotación externa. Es como los movimientos claves para saber que hay una lesión considerable en el manguito rotador. Muy bien. Acá les traje también como un método de evaluación o para sacarnos posibles sospechas de un pinzamiento glonumeral, es viendo el arco de movimiento de la persona. Simplemente podemos parar a la persona de frente y decirles que haga la abducción desde el cuerpo hasta la vertical completo. Aquí la imagen muestra que aproximadamente, aproximadamente, los primeros 60 grados no va a haber dolor. Pasados los 60 hasta aproximadamente los 120 va a haber dolor, que sería el punto medio acá. Esa es una zona donde va a presentar dolor. Superior a los 120 hasta los 150 más o menos, aproximadamente, no va a tener presencia de dolor, pero cuando llega a la vertical completo, sí va a tener dolor que serían los 180 grados. Aquí vamos viendo cómo a medida que se moviliza el hombro va generando más fricción entre el tendón del supraespinoso entre el espacio subacromial. Que eso es algo así. Si pueden ver un momentico mi cámara aquí en la pantalla, aquí está el hombro en posición anatómica, por así decirlo. Fíjense de que, ya, no sé si me veo. Fíjense acá que hay un espacio que vendría siendo el espacio subacromial vamos ahí entre mi mano esta, la del puño y la mano abierta que vamos a suponer que es la posición anatómica del hombro. A medida que vamos abduciendo hay cierto, vamos a suponer que llegamos a los 60 grados y aquí comienza el primer roce. Cuando subimos más de 90 grados fíjense que vuelve el espacio, se abre otra vez el espacio, pero cuando queremos llegar a la vertical fíjense cómo se sigue friccionando. Entonces, eso, lo que les acabo de mostrar es por decirles la representación gráfica o la representación en vivo de este movimiento, de este esquema que tenemos acá. Continuando un poco, ya aquí entrando en el tema como tal en la técnica artrocinética o artrocinemática, fíjense que si leemos el concepto, es una técnica de la terapia manual donde se aplican dos principios, el de movilización y el de tracción. El de movilización en caso de que la persona tenga los movimientos reducidos, los movimientos articulares reducidos y el de tracción para, como tratamiento para sedar el dolor. Bien, esos son los dos principios que utiliza la técnica, en el caso del hombro, adopta las dos funciones, los dos principios. Porque hay articulaciones, otra cosa, rápido, cada articulación del cuerpo tiene su técnica específica. Aquí nada más voy a hacer hincapié en la del hombro. Y el hombro se pueden aplicar las dos, movilizar y traccionar. Bien, algo que también quiero que vean acá en estas figuras que tenemos aquí son dos términos, lo que es cóncavo y lo que es convexo. El hombro tiene una porción cóncava y una porción convexa. ¿Ok? El hombro sigue esta regla, convexa sobre cóncavo. ¿Por qué? Porque el segmento convexo es el que se moviliza. Es decir, si este fuera el número y este fuera la escápula, cuando yo quiero hablar de movimientos del hombro, quien se mueve es el húmero, ¿cierto? Entonces, este es la representación técnica de la articulación del hombro. Una superficie convexa, que sería la cabeza humeral, sobre o con una superficie cóncava de la glenoide de la escápula. Para que no se los olvide un poco, pongan la palma de la mano hacia arriba, la palma de la mano hacia arriba y ese vacío que se hace es cóncavo. Cuando pongo la mano hacia abajo, esta protuberancia que se hace sería lo contrario, lo convexo. Entonces, toda articulación tiene esta regla. Entonces, hay que repasar cómo están las superficies articulares para saber qué regla cumple cada articulación. En este caso, de la del hombro es convexo sobre el cóncavo. Unos conceptos básicos que vamos a utilizar bastante es posición cero, que por decirlo vamos a suponer que la posición cero es la posición anatómica. Se describe para describir una posición neutra de una articulación sin movimiento descriptivo. Vamos a manejar posición cero como la posición anatómica, que es que el paciente esté parado con el brazo relajado sin ningún tipo de movimiento. Luego tenemos la posición de reposo que también se describe como la posición abierta. En este tipo de posición no hay contacto 100% entre las dos superficies óseas. Fíjense acá la figura B. La figura A tiene 100% de contacto entre ambos huesos y la figura B no tiene 100% de contacto. Entonces, a esto se le denomina como posición de reposo o posición abierta. La posición de reposo actual es la que te llega al paciente con el dolor. Por ejemplo, el paciente te va a llegar así con el brazo un poco abierto y esa es su posición de reposo actual. Si lo buscamos movilizar, le va a doler. Para él esta es su posición que le calma el dolor y esa se llama o se denomina posición actual de reposo. Luego tenemos la posición de bloqueo que es donde hay 100% de contacto entre las dos superficies articulares. Cuando la articulación en este caso la de hombro está a 90 grados de aducción esto es una posición de bloqueo. En este tipo de posición no podemos ni movilizar ni traccionar. Todas las técnicas que vamos a utilizar para el hombro se tienen que hacer en posición de reposo o en posición abierta. Entonces vamos a manejar dos principalmente que sería la de reposo o abierta respondiendo a la figura B y la posición de bloqueo respondiendo a la figura A. No hay contacto total si hay contacto total. ¿Bien? Otra cosita que les quería mencionar es la diferencia entre rodamientos y deslizamientos. Sé que ambas cosas suenan igual pero no son iguales. Por ejemplo te lo voy a explicar acá con esta lapicera. La lapicera tiene la marca ¿Bien? En este caso es BIT. Si yo deslizo la lapicera mejor dicho si yo hago un rodamiento de la lapicera sobre mi mano es decir si yo posiciono la marca del lápiz de la lapicera sobre mi mano y la rodo le hago un rodamiento todas las caras de la lapicera van a entrar en contacto con mi mano. Caso contrario pasa cuando hago el deslizamiento. Si yo hago un deslizamiento solo una cara de la lapicera va a entrar en contacto con mi mano. Eso es por ejemplo cuando nosotros vamos a rodar una caja que está en el piso eso sería deslizamiento. Si yo la caja le empiezo a dar vuelta eso sería rodamiento. Nosotros para esta técnica vamos a utilizar solamente los deslizamientos ya los vamos a ver en la práctica y en unas imágenes que les tengo acá. Es decir los deslizamientos ocurren cuando solo una parte una superficie del hueso entra en contacto con la otra. Esos son los deslizamientos. La tracción tenemos que saber de que toda tracción que nosotros hacemos toda absolutamente toda tracción en cualquier otra parte del cuerpo va a cumplir con tres grados. Primero la de soltar se llaman slap tres slap. Vamos a suponer que son tres grados nada más. El primer slap que es soltar es cuando empieza la piel a tensarse. Vamos a tener a colocar aquí otro nombre cuando la piel empieza a perder su elasticidad. Bien cuando empezamos una tracción lo primero que es el grado uno que la piel recibe esa tracción. el grado dos es cuando se empiezan a tensar las estructuras musculares. El grado tres que es cuando ocurre la tracción se empiezan a traccionar o a elongar la cápsula articular y parte de los ligamentos. No todos pero sí parte de los ligamentos. Entonces estos nosotros o los que aplican tracciones o han aplicado tracciones responden a estos tres pasos por así decirlo. el grado uno se tensa la piel el grado dos se tensa la musculatura y grado tres se tensa la articulación la cápsula articular como tal y parte de los ligamentos. Para esta técnica vamos a utilizar mucho el grado dos vamos a tensar la musculatura y el grado tres también la vamos a utilizar. Una regla de tratamiento es por ejemplo la posición inicial del paciente. Esto es como en líneas generales porque cada técnica tiene su posición adecuada. En este caso aquí yo coloco que el paciente debe estar totalmente relajado sin ningún tipo de tensión muscular durante todo el tratamiento porque si nosotros vamos a traccionar por ejemplo el paciente se tensa obviamente no vamos a lograr nunca la tracción. La posición inicial de terapeuta es la que sea va decirlo cómodo a decir que buscar una posición cómoda seguramente nos vamos a encorvar todo eso pero tiene que ser una posición bastante ergonómica una posición donde nosotros tengamos bastante ventaja mecánica sobre el paciente bien aquí por ejemplo coloque que las piernas están bien separadas para tener una gran base de sustentación debe estar lo más cerca posible del paciente y ayudarnos con nuestro peso del cuerpo para traccionar para movilizar para deslizar estas son cosas en líneas generales que debemos manejar luego vamos a tener una mano fija y una mano que moviliza procuren siempre de que la mano fija sea la mano no dominante por ejemplo si soy derecho voy a utilizar la mano la mano izquierda como fija y viceversa la mano fija es la que va a tratar de mantener la extremidad firme mientras que la que moviliza obviamente va a movilizar por eso tiene que ser la mano dominante la que moviliza y la no dominante la mano que fija ya que entramos un poquito más a materia como tal que tenemos la técnica de tracción desde sedestación fíjense acá en las imágenes si logran ver aquí que hay una X esa sería la mano fija esto sería la mano que moviliza acá lo que estamos haciendo es una tracción tratando de separar las dos superficies articulares principalmente para disminuir dolor como lo mencioné adelante en los principios para disminuir dolor fíjense que la posición del brazo del paciente no está está en una posición abierta es decir no está totalmente en diagonal ni está totalmente hacia arriba está aproximadamente unos 45 grados separado del cuerpo eso se puede decir que es una posición abierta o posición de reposo del hombro entonces acá la tracción se tiene que hacer perpendicular hacia el terapeuta y es mantenida fíjense aquí hay que tener mucho pero mucho tacto a lo mejor algunos lo tienen muy desarrollado y otros no cuando estamos traccionando vamos a ir sintiendo los slabs los que les les estuve mencionando los tipos de slabs van a sentir como se están tensando los músculos si le pongo un poquito más de presión puedo sentir como se tensa la articulación y parte de los ligamentos por eso hay que tener mucha sensibilidad en la mano para poder percibir esos detalles pequeños pero bastante significantes porque nada hacemos con venir y aplicar la tracción de un solo golpe y decir bueno no iba a traccionar ven acá saca el brazo después se lo luxa al paciente por eso la tracción tiene que ser paulativa y siempre sintiendo nosotros las sensaciones que nos brinda la articulación cuando estamos traccionando por otro lado tenemos la tracción con cincha es opcional o sea es una variante de esto que el paciente tiene que estar obviamente de cubito supino acostado fíjense como aquí hay doble fijación la mano esta va a fijar el brazo para mantenerlo en esa posición y la cincha en la cincha que está en el cuerpo del paciente es para cuando se traccione no se venga el paciente contigo de la camilla realmente está opcional porque la tracción que apliquemos aquí no es muy muy potente porque desde esta posición esta posición de reposo la cabeza con la articulación del escápula no está en total contacto es decir la articulación te va a permitir que la tracciones desde esta posición acá obviamente también se puede hacer con la mano desde esta posición de hecho es más cómodo traccionar con la mano desde la posición supino ahí lo vamos a ver también en una práctica la cincha tiene que ser estar a la altura de los glúteos el problema de la cincha es que a veces no sabemos graduar la fuerza a veces aplicamos una fuerza muy insignificativa o aplicamos una fuerza bastante significativa y sentir esa parte de mira estoy traccionando los músculos ahora estoy traccionando la articulación no se pierde cuando hacemos con cincha pero sepan de que existe y es una opción que también podemos utilizar más que todo con mujeres cuando le toque por ejemplo un paciente bastante robusto o alguien bastante grande que nos supere en tamaño y masa corporal el elemento de la cincha va a ser bastante de bastante ayuda aquí ya comenzamos con los deslizamientos los primeros dos que vimos son tracciones que dijimos que era para principalmente sedar el dolor cuando nos vamos a los deslizamientos ya estamos hablando para recuperar movilidad para recuperar movilidad del brazo fíjense como una cincha pasa por debajo de la articulación del hombro en la región axilar fijándola mientras que el terapeuta con sus dos manos hace la tracción hacia abajo en dirección hacia él podría decir cuando hacemos este tipo de deslizamiento cuando deslizamos la cabeza humeral hacia abajo vamos a recuperar lo que es la abducción bien cada deslizamiento anterior inferior posterior va a recuperar un movimiento como tal en este caso este tipo de deslizamiento inferior vamos a recuperar la abducción del paciente acá con las dos manos para aplicar un poco más de fuerza podemos colocar nuestras manos en forma de pistola sobre el acromion y ayudándonos con la otra mano a hacer el descenso el deslizamiento inferior bien recordando este es para recuperar la abducción y además para este deslizamiento inferior también ayuda a hacer una tracción esto es como así secundario hace una tracción para que el espacio subacromial con la cabeza humeral se amplíe cuando yo estoy llevando el brazo hacia abajo obviamente la cabeza humeral va a descender haciendo que aumente el espacio subacromial y obviamente liberando esa presión que esté sobre la bursa subacromial sobre el tendón y esas estructuras que si están inflamadas van a tener como un descanso en ese momento deslizamiento anterior fíjense que el paciente está boca abajo de cubito prono se tiene que colocar a la orilla de la camilla acá esta X marca una cuñita que es esto que tengo acá una cuña que es como para darle estabilidad un poco más de presión de estabilidad al hombro ok eso es lo que marca la X acá abajo luego una mano que fija va a mantener el codo o la articulación ahí se ve que está totalmente a 90 grados ya voy a explicar un poco cuando es 90 grados para que sea más visible pero no es decir ahí el brazo no está así sino que está un poquito menos de 90 grados permitiendo así que sea una posición abierta del hombro la otra mano va a llevar va a empujar la cabeza humeral hacia adelante por eso se llama deslizamiento anterior muchas veces cuando hacemos esta técnica se va a sentir completamente como la cabeza se desliza hacia adelante puede ser un poco traumático me acuerdo cuando estábamos en las primeras prácticas algunas personas esa sensación de que el hueso se desliza totalmente hacia adelante a veces da un poco de miedo o es desagradable por algunos pero bueno ya van a ver que con la práctica se van acostumbrando y sintiendo las diferentes sensaciones que podemos alcanzar movilizando internamente la articulación luego tenemos el deslizamiento posterior fíjense que acá marca la misma cuña que les muestré como para tener un poquito más de altura en el hombro el hombro sale de la camilla una mano que fija la otra que moviliza con un empuje axial o perpendicular vamos a llevar la cabeza humeral hacia lo posterior para este para el anterior vamos a recuperar la extensión del de la glialumeral para la posterior vamos a recuperar la flexión anterior extensión posterior flexión lo que hay que tener en cuenta cuando hacemos los dos tipos de deslizamiento es que por ejemplo este y este el anterior y el posterior es donde colocamos la presión fíjense que si la colocamos más hacia el pecho podemos presionar ganglios axilares paquetes básculos nerviosos que pasan por ahí podemos hasta presionar la bursa subdeltoidea que muchas veces también puede que esté lesionada no siempre pero sí puede que esté lesionada por eso la presión nos tenemos que posicionar lo más distal lo más o sea lo más céntrico sobre la cabeza humeral que podamos hay que palpar primero la zona y ubicarnos bien en la cabeza humeral para que sea ella la única que movilicemos la única que aplastemos la donde hagamos la presión sea justamente en la cabeza humeral bien estas son las técnicas básicas que les voy a mostrar ahorita en la práctica con algún tipo de variante bien son tracción y deslizamientos luego por otro lado les traje unas contraindicaciones y unas indicaciones pero generalizadas bien indicaciones como les comenté es para el síndrome de manguito rotador se lo puse entre comillas porque vamos a suponer que cuando nos hablamos de síndrome de manguito rotador nos están diciendo de una tendinitis de supraespinoso que es el más común de 100 casos de manguito rotador 75 casi 80 puedo llegar a decir son de supraespinoso indicaciones que te digan hombro doloroso podemos hacer una tracción si no hemos diagnosticado completamente una tracción podemos ayudarnos artrosis acromionclavicular cuando digo irrelativa es por el grado de artrosis si está muy progresada muy adelantada por así decirlo o sea tiene tiempo de proceso de artrosis cuando hacemos la tracción esos deslizamientos podemos más bien esblecionar aún más es porque la erosión del hueso la desconfiguración de la articulación física puede que lesionemos un poquito más la lesión la patología luego cuando tenemos rangos articulares dolorosos por esfuerzo o actividad física aquí sencillo puede por ejemplo cuando el paciente o cualquier tipo de persona dice no mira estoy haciendo una serie de ejercicios y me quedaron como los hombros cansados fatigados podemos hacer tanto tracciones como deslizamientos tendinopatías relativas le puse acá que era puede ser relativas es porque hay que saber qué grado tendinopatías para comentarles algo ya no se dice tendinitis hoy en día la palabra tendinitis se dejó de utilizar porque tendinitis significa que es inflamación y realmente se demostró de forma microscópica o sea vieron el tejido muscular y se dieron cuenta de que se estudió más a profundidad de que el tendón no tenía células como tal que se produciera un proceso de inflamación entonces tendinitis está desvalorizándose por así decirlo ahorita para cualquier problema de tendón se le denomina tendinopatías y le coloqué que eran relativas porque las tendinopatías pueden llegar a ser también un desgarro en presencia de desgarros musculares significativos no podemos hacer este tipo de técnicas porque podemos aumentar el proceso de desgarro obviamente que si el desgarro fue hace 3-4 meses lo podemos manejar pero algo inmediato no podemos hacer eso bursitis glenumeral se los mencioné como glenumerales porque tanto la bursa subacromial como la subescapular se pueden inflamar y si aplicamos tanto una tracción como un deslizamiento podemos mejorar el dolor y el movimiento adherencias articulares por ejemplo cuando una persona tiene un yeso muchas veces o un cabestrillo muchas veces le dicen mantente así por 21 días es decir con la mano hacia el abdomen 21 días y después vienes a mi consulta para ver qué pasa 21 días con el hombro así va a crear una adherencia imagínense una bisagra de una puerta donde si no se abre la puerta dentro de mucho tiempo se oxida por así decirlo eso mismo pasa con las adherencias articulares cuando una articulación no se mueve se oxida y se atrofia con la parte de condeindicaciones tenemos tendinopatías crónicas es un poco lo que les estoy mencionando de que posiblemente tenga un desgarro o esté totalmente inflamado que tenga tratamiento farmacológico de esa persona si es decir esteroides totalmente de esas cosas está contraindicado porque va a tener tantos procesos inflamatorios en el hombro que la bursa la cápsula articular va a estar inflamada que no vamos a poder movilizar nosotros mismos por eso tenemos que esperar un tiempo más prudente el desgarro miotendinoso ya se lo he estado explicando si el desgarro fue hace 3 4 meses obviamente podemos abarcar el paciente pero si es de forma inmediata dice no fue hace un mes vamos a considerar un poco hay que saber muy bien el tipo de desgarro si fue desgarro parcial desgarro total esa clase de cosas artrosis avanzada lo que les estaba comentando si se erosiona mucho las superficies articulares puedo generar mayor lesión sospecha de fractura bueno si la persona por ejemplo pasa mucho con las abuelitas las señoras mayores que se caen y no quieren ir al médico porque no les gusta ir al médico y muchas veces acuden directamente nosotros y nos dicen que si por favor podemos hacer algo porque se cayó y vemos que tiene el hombro con un edema con un hematoma y la señora nunca fue al médico podemos estar en presencia de alguna fractura y lo más recomendable es que mandemos a esa señora para el médico para que le hagan una radiografía y estudiar más profundo en proceso de osteoporosis no se puede hacer ninguna de las dos ninguna técnica o sea no se puede aplicar esta técnica directamente es por la fragilidad del hueso fíjense que todo lo que hicimos es un poco por así decirlo brusco y va directamente abarcado al hueso entonces en proceso de osteoporosis no lo podemos hacer en menores de 16 años ¿por qué? porque los niños menores de 16 años sus huesos están en crecimiento es decir el cartílago está de este lado y el hueso está de este lado eso se llama placa de crecimiento entonces si nosotros vamos a aplicar una atracción imagínense el hueso nunca se va a consolidar de hecho si lo vemos en una radiografía vamos a pensar que está fracturado el hueso pero no va a ser no es una fractura como tal sino de que el cartílago de los huesos largos ya son referencias el cartílago se ve aquí vamos a suponer que en mi mano y el cuerpo del hueso la diáfisis se va a ver no se va a ver unida sino que se va a ver un poco separada esto es que porque a medida que va creciendo el niño va creciendo este hueso hasta que se sella entonces en menores de 16 años no podemos hacer la atracción y los deslizamientos porque no tienen los huesos totalmente estables y muchas veces hasta 18 he visto radiografías de personas de 20 años 18 años que no han osificado totalmente así se llama la palabra cuando se unen ya los dos huesos en sí formando el hueso como tal se llama la osificación y bueno aquí les tengo mensaje pero vamos a hablarlo así de manera rápida la más sana competencia entre profesionales sea la preparación académica bien esto es un poco de lo que estábamos hablando al principio entonces si vayan haciendo las preguntas que tengan vayan escribiéndole al chat sí licenciado vas a hacer práctica vos sí voy a hacer la práctica ahora bien mientras tanto si quieren ir escribiendo chicos así vamos haciéndole las preguntas al licenciado voy a acomodar un poquito aquí vayan haciendo las preguntas ya bueno mientras anda acomodándote vos vas a seguir hospedando desde ahí o querés que lo hagamos si quieres pasar el mando no 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 como quieras vos no 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 te recomiendo vos manejalo vos solo para que si querés sacar la pantalla sí ahí voy bien me hiciste recordar muchísimo mis materias en educación física cristian pasar a los movimientos los planos de distintas formas la verdad estuvo bueno hubo mucha gente que se quedó afuera les vamos comentando a todos mientras que los que no están dentro del grupo de whatsapp después nos manden un mensajito sea al propio alejo o a mí o directamente a jose luis o a cristian para poder estar dentro del grupo de whatsapp y hacerse del material sí a ver si podés hacer clic en tu pantalla y hacer clic en tu pantalla cristian y acercarlo lo más que puedas al a la camilla por favor ¿estás en ahí? sí ¿mejor? ahí está ahí estamos bueno como les mencioné una de las primeras técnicas que vimos era la atracción de la parte sedente recuerden principalmente que el brazo no puede estar en posición de bloqueo que es esto cuando el brazo está en esta posición es una posición de bloqueo es decir hay mayor contacto en las articulaciones y no más va a poder movilizar tenemos que poner aproximadamente unos 45 grados ok desde esta posición le vamos a decir al paciente si quiere una mano que fija una mano que moviliza y una mano que fija vamos a estabilizar aquí el hombro y vamos a hacer la atracción vamos prácticamente a abrazar el brazo y con nuestro cuerpo vamos a hacer un descenso hacia abajo bien fíjense como lo hice voy a abrazar el brazo para tener mayor contacto con él mayor ventaja mecánica con él estabilizo el hombro con mi otra mano y voy a flexionar la rodilla para poder hacer la atracción bien esa sería la atracción de la sedectación por otro lado también vimos la atracción con cincha fíjense que la cincha es prácticamente un cinturón un cinto por así decirlo esta de veispero pero hay una que tienen como un clip que va a tener mayor sujeción vamos a abrazar el brazo del paciente vamos a estabilizar con una mano y con la otra utilizamos el brazo para mantenerlo en esa posición bien y con el cuerpo vamos a llevar hacia atrás para generar la atracción en el hombro esta sería la atracción con cincha mano que fija mano que fija el antebrazo para mantener su posición y traccionamos con el cuerpo muchas veces este rozamiento aquí en la persona por ejemplo si es un adulto mayor puede que le queme entonces le recomiendo que colocar algún tipo de una servilleta un trapito algo por el estilo para que no tenga tanto contacto o simplemente coloco mi mano mantengo la flexión de codo estabilizo acá y con ayuda tanto del cuerpo como del brazo voy a aplicar la atracción bien recuerden no hacerlo desde esta posición porque es una posición de bloqueo voy a dejar 45 grados aproximadamente que sería esto es decir vamos a suponer que quepa un puño entre la costilla y el codo entonces mano que fija mano que fija y hago la atracción bien el deslizamiento inferior bueno voy a mantener aquí que lo multisororizo el deslizamiento inferior hay una cincha que colocaba al paciente que lo amarraba lo fijaba la camilla por así decirlo y el terapeuta con sus dos manos piensa algo no lo diga ni mano pero la palma de la mano tiene que estar hacia arriba si nosotros hacemos la atracción con la palma de la mano hacia abajo no vamos a traccionar lo suficiente entonces si mantenemos la palma de la mano hacia arriba vamos a traccionar de manera efectiva entonces con mi dos manos con una abrazadera voy a agarrar desde el antebrazo y voy a quedar un rato ahí voy a empezar a sentir como se van traccionando los tendones la parte muscular y después de cierto tiempo voy a empezar a sentir como se van traccionando la cápsula y algunos ligamentos ese es el deslizamiento inferior hacia abajo que dijimos que era para recuperar la adrupción luego tenemos coloca la boca El deslizamiento anterior, que dijimos que es para recuperar el movimiento de extensión. Nos podemos ayudar de este tipo de cuña o cualquier tipo de cojín que podemos colocar. Es para que le dé altura al hombro, porque si yo se la quito, el hombro va a caer automáticamente. Bien, entonces yo coloco este tipo de cuñitas y automáticamente le da altura al hombro. Entonces, una mano que fija, esta y esta la va a movilizar. El paciente tiene que estar en la mano con la mano. Y vamos a palpar bien la cabeza humeral. Una vez que nos ubiquemos bien la cabeza humeral, vamos a hacer el deslizamiento hacia abajo. Si pudieran percibir con la mano, en este momento, van a sentir cómo se moviliza, cómo se desliza esa cabeza humeral dentro de la glenoide. Bien, es sencillo. Estabilizo, palco, ubico la cabeza humeral y desciendo hacia abajo. Ya voy a hablar un poquito de cuánto tiempo hay que hacerlo o cuántas repeticiones hay que hacerlo. Para el deslizamiento posterior, de igual manera, colocamos nuestra cuñita para darle altura al hombro, porque si yo quito la cuña, el hombro va a caer a extensión directamente. Entonces, coloco la cuña, estabilizo, una para mantener la posición, y voy a llevar el hombro hacia lo posterior. Palco bien la zona, para no hacer presión ni en el pecho, hacia la zona del pectoral, ni los ganglios, ni el paquete básculo nervioso que pueda pasar por aquí. Lo ubico bien en la cabeza humeral y hago el descenso. ¿Qué estoy haciendo así? Pero estoy haciendo acá. Por ejemplo, a veces el deslizamiento posterior es un poco fuerte, es rígido. Porque la persona se, como que activa la musculatura por miedo o otra cuestión, y lo que podemos hacer es, la cincha entre el pie y el hombro del paciente, vamos lentamente haciendo el deslizamiento posterior. Primero, lo que tengo que hacer es mantener el brazo en flexión, mientras que con el pie, aplico la tensión necesaria. Sería una opción. Una técnica de rodamiento, que no estaba en las hemágenes, es, por ejemplo, paciente que te dice, no mira, no puedo subir el hombro porque ya directamente me duele. Podemos recuperar la movilidad pasiva de ese paciente de la siguiente manera. Pasamos nuestro brazo, en este caso yo estoy de este lado, nuestro brazo izquierdo, por debajo del hombro. Le decimos al paciente que apoye totalmente mi brazo sobre su brazo, y con esta mano la coloco las dos entrelazadas sobre el hombro. ¿Bien? Y lo que voy a hacer es un movimiento, como se dice, meciendo abajo. Fíjense que, por ejemplo, vamos a comenzar desde aquí abajo, el paciente hasta ahí llega. Entonces, yo voy a hacer una presión hacia abajo aquí, presiono hacia abajo, y voy a comenzar un baldeo. Progresivamente, voy a ir subiendo el hombro, hasta llegar completamente a la vertinata. Obviamente, no va a ser todos los dos en los golpes, porque el paciente con el hombro doloroso, llegar hasta acá, va a ser un gran avance. Si hasta ahí llegamos, y no puedo, bien, lo dejamos hasta ahí, y será en otras sesiones que seguimos el movimiento. Quinto por acá. Bien. Esa era una parte de la práctica de la que vimos ahí. Otra cuestión que también les quiero mencionar, es que, a veces podemos confundir algún tipo de tendinopatía del hombro con puntos faciales o puntos gatillos miofaciales. Bien. Tengan muy bien claro de que, a veces, un punto gatillo miofacial del suprafinoso puede tener complicaciones cervicales. Perdón, Cristian, perdón, Cristian, se te bajó el volumen cuando te aplicaste el auricular. A ver, ahora ahí se escucha bien. Ahí está un poquito mejor, si podés hablar, a ver. Claro, claro, claro. Se te bajó bastante el audio. Bueno, voy a seguir así libre. Ahí está. Punto gatillo miofaciales, supraespinoso, refleja dolores cervicales. Infraespinoso refleja dolores referidos en todo el brazo. Aquellos pacientes que te dicen, mira, me duele desde la cabeza hasta el dedo, viene y podemos saber que podemos tener presente un punto gatillo en el infraespinoso. Un punto gatillo en el sudeescapular. Un paciente te va a decir que tengo un dolor que me atraviesa hasta la paleta, hasta la escápula, hasta la espalda. Puede ser un dolor, como decirle, perforante, que podría ser del supraespinoso, del sudeescapular. Por eso, aplicando una buena evaluación, una buena palpación, podemos saber qué estructuras están lesionadas, qué estructuras se ven involucradas, y poder aplicar una buena técnica de tratamiento. Bien. Bien. Algo que están preguntando acá, que veo que son repetitivas, la insistencia con personas con parálisis o recuperación de ACV, que no es un poco lo que estábamos hablando, porque lo que estaba hablando el profe, porque no tenía que ver con dolores, sino que estamos hablando de inmovilización, ¿no? Igual creo que algo de esto se puede llegar a hacer, no sé, pero licenciado. Sí, fíjate. Cuando hablamos de traumatología y de neurológica, vamos a tener siempre presente de que cuando estamos en presencia de un paciente neurológico, muchas veces la patología, la lesión, es a nivel central, a nivel del cerebro, por así decirlo. Un ACV, bien sea isquémico, hemorrágico, independientemente de lo que sea, va a ocasionar un patrón de hipertonía rígido, o flácido, hipotonía. Entonces no podemos manejar las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, podemos movilizar. La movilización va a ayudar a que no se pierda ese rango articular y se deterioren las articulaciones. Pero eso podría ser un tema aparte más adelante. Sí, lindo tema para tocar, ¿eh? El tema del accidente cerebrovascular y cómo trabajarlo en movilizaciones principalmente. Después, más o menos lo mismo. Están hablando de parálisis. ¿Se puede realizar recuperación de movimiento del brazo después de una parálisis? Hay muchos tipos de parálisis, pero como les mencioné, la lesión principal está aquí y podemos recuperar el movimiento. Tracciones a veces son insignificativas, pero la movilización pasiva va a ser bastante provechosa para el paciente. Gracias. 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 Gracias.